En este capítulo estaremos viendo que Rebeca estaría siendo dejada en libertad por condiciones y Rebeca estaría llegando al colegio donde está el hijo de Angelí y José Emilio y éste estaría vistiéndose de payasa para secuestrar al niño pero vemos que Misael estaría saliendo de libertad y todos estarían concentrándose para buscar a Rebeca ya que ésta tiene secuestrada al niño de Angelí y José Emilio quiero que me dejes la cálculo de los comentarios como te gustaría que Rebeca pagara en el gran final con muerte o con cadena perpetua así que sin más preámbulos no olvides suscribirte a este canal y dejarnos tu like